El comandante de la policía también ha dicho que está a la espera de poder trasladar al exfuncionario Jimmy Lino a Palma Sola. Recordemos que él continúa internado en un hospital. Son las autoridades competentes que tienen que determinar nosotros inmediatamente que tengamos la documentación y la orden para que ese ciudadano ya esté en buenas condiciones de acuerdo, como dije, a la documentación. Nosotros lo que tenemos que hacer es dar cumplimiento. El comandante inmediatamente será trasladado, como dije anteriormente, siempre y cuando así lo haya determinado los procedimientos y la aplicación de la norma por lo que están encargados de ejercer la justicia.